Desenectute El amor de los jóvenes no piensa en el olvido Manda al futuro, aunque sólo brille, al fondo del cerebro como un charco El dolor pone orden, suena como un aviso Es la bocina del remolcador que nos arrastra hasta salir del puerto Se pagan caros los intentos de destruir el dolor Porque también está el amor ahí La inteligencia es salvarlo todo Que nuestros ojos vigilantes luzcan con esta espléndida inutilidad Nunca sin el dolor podríamos haber amado así Gracias por ver el video